Bueno, se viene gestando a partir del gobierno nacional, cuando impulsó de alguna manera todos estos tarifazos que estamos viviendo, es decir, nació allá las multisectoriales y comenzaron a surgir a partir del reclamo popular en la organización de este reclamo justamente, allá por junio del 2016, que fue el primer gran tarifazo que el gobierno nacional aplicó y que a través de las organizaciones multisectoriales justamente, se llevó adelante un reclamo, un recurso de amparo colectivo, que lo toma la Asociación de Usuales y Consumidores de la provincia de Buenos Aires, se suma las redes nacionales multisectoriales y el Centro Nacional CEPIS, como se lo conoce actualmente, presentó un recurso de amparo y retrotrajeron esta decisión para que se realizaran las audiencias públicas y se comenzaran a discutir una cuestión arbitraria que fue en ese momento la aplicación de cuadros tarifarios realmente tremendos, como eran el 2000, el 3000%, con una arbitrariedad realmente notable. A partir de allí, en todo el país, nos empezamos a organizar, y lo grande no fue la excepción, de hecho, Tierra del Fuego, en aquella oportunidad, con 20 grados bajo cero, hicimos el primer frasazo. El Día de la Provincia fue también muy simbólico, ¿no?, el primero de junio. Exactamente. Entonces, ahí nace la multisectorial por la soberanía y donde nos agrupamos y empezamos a tener ese rol de alguna manera en defensa o en la protesta popular de las arbitrariedades que estamos viendo al día de hoy y que forman parte del ajuste salarial inexplicable que estamos viviendo con la cuestión tarifaria. Y a partir de allí, se contactan conmigo desde la red nacional, que se formó de una manera organizada a nivel ya en cada una de las provincias, en cada uno de los distritos, lo más importante, la provincia de Buenos Aires, que empezaron a contactarse con algunos referentes que pudiéramos estar al tanto de la cuestión tarifaria, el tema del gas, provincias productoras, etc. que nos llevaron a esta organización. Y a partir de allí, yo comencé, digamos, de una manera militar dentro del espacio de la red nacional, dando y poniendo palabras desde Tierra del Fuego de la cuestión que nos estaba sucediendo y que el día de hoy claramente tiene estos componentes. Somos una provincia productora, segunda provincia productora del gas del país, el gobierno de la provincia no judicializó el primer tarifazo y sí, lo hizo el municipio de Río Grande. Esto, he participado activamente en las audiencias públicas que se han direccionado a través de la ENERGAS a nivel nacional, con todo lo que implicó las trabas, las cuestiones administrativas que se llevaron adelante hasta el día de hoy, digamos, en este permanente ajuste y aumento tarifario, que son realmente inalcanzables. A partir de allí, hago una breve reseña, digamos, para saber de dónde nacen. Sí, sí, totalmente, es válido. Entonces, a partir de allí, mi participación tiene justamente esas actividades y yo venía transitando ese camino, llevando la voz de la multisectoria por la soberanía y que tuvo, digamos, nuestra participación máxima con la concejal Lali Mora, que fue al Teatro Astros el 26 del mes pasado. Marzo. El 26 de marzo pasado, correcto. Que se realizó también en el Teatro Astros de la Ciudad de Buenos Aires. Allí pusimos palabra a través de la multisectorial en esta audiencia pública nacional, donde asistieron intendentes, centros de defensores de consumidores de todo el país, y que fueron a poner palabra que no se podía poner audiencia pública, dado que la audiencia pública nacional, la oficial, que está en el NRGAS, es un trámite meramente administrativo y que no tiene ningún tipo de, lamentablemente, ¿no? Ningún tipo de consideración a la hora de aumentar cuadros tarifales. No es vinculante, como se dice habitualmente, ¿no? Exactamente. No es vinculante, esa es la palabra correcta. Pero en esta gran audiencia pública nacional, por eso se la denominó así, lo que se hace es a través de especialistas, defensores de usuarios, consumidores, de representantes del pueblo, ¿no? De organizaciones populares, lo que se hace es reflejar la realidad que están viviendo cada uno de los lugares que se asisten y cada uno de los que son oradores en esta audiencia, para generar herramientas como proyectos de ley y que vayan en relación a esto que estamos hablando, en relación a que las tarifas deben ser un derecho constitucional, porque se le dice la Constitución Nacional, deben ser justas, deben ser razonables y que deben guardar relación con el salario, tal como lo dicen organismos internacionales de derechos humanos. Claro. No es una cuestión arbitraria. Y por eso es que trajimos y que tenemos la suerte y la verdad, tenemos una situación de privilegio, si se quiere, los judinos, que vamos a contar con Claudio Boada, que es prácticamente el autor del fallo CEPIS, ¿no? De usuarios y consumidores argentinos. La verdad que es una trayectoria impecable y en defensa de los consumidores. Vamos a contar con Andrea Manzi, que es la Coordinadora General de la Red Nacional de Multisectoriales, que también es abogada y que ha tenido un rol sumamente importante dentro de la organización, que es el Instituto Patria, la Subcomisión de Energía, generando también proyectos de ley y asesorando también a diputados y senadores para que en estos pedidos que se hacen en las dos cámaras, de retrotraer los cuadros tarifarios fundamentando desde el punto de vista legal cuáles son los argumentos. También vamos a contar con alguien a quien yo quiero mucho y que realmente ha dado una lucha ejemplar frente a las tarifas, que es Estefanisi, Mauro Estefanisi, que sigue teniendo una lucha con su niño, que es Joaquín. Y Joaquín es un niño electrodependiente. Todo un tema, ¿no?, para esas familias que también están sufriendo con toda esta situación. Exactamente, exactamente. Y Joaquín, digamos, fue motivo de inspiración para Mauro, para que sea el impulsor de la ley nacional de electrodependientes. Escribió un libro y lo va a venir a presentar también a Tierra del Fuego para tomar conciencia sobre lo que implica tener a cargo un niño con estas características y lo que significa para muchas familias tener un electrodependiente a cargo. Tierra del Fuego no está adherida a la ley nacional, aprobada en el Congreso Nacional justamente, no estamos adheridos a esa ley. Y lo que intentamos hacer, lo que vamos a intentar hacer es tomar conciencia a nuestros políticos en Tierra del Fuego, que entendemos que necesitamos el gas como básico, ¿no?, para la generación eléctrica y la generación eléctrica para impulsar el agua. Es decir, tenemos una condición sumamente especial, particular, y tomar conciencia de lo que implica la generación eléctrica para nosotros es absolutamente clave para nuestros vecinos que tienen esa problemática en toda la provincia. No tan solo adherir a la ley, sino que tomar las palabras de Mauro, lo que fue la lucha para que esta ley nacional, digamos, tome fuerza, impulso y que se pueda replicar en todas las provincias y que Tierra del Fuego de una buena vez tome la decisión política de tratar el tema que está allá en la legislatura provincial. Entonces, es realmente importantísimo el panel que vamos a tener y vamos a contar, tenemos el orgullo de que todo esto de que estamos hablando tenga un cierre desde el punto de vista constitucional con una figura de realmente relevancia como es Eduardo Barcésar. Que ya ha venido en otras oportunidades a Tierra del Fuego, ¿no? Incluso estuvo asesorando al municipio, tengo entendido, en este reclamo judicial que vos mencionabas. Exactamente. Donde vamos a poder contar con una palabra realmente de peso académico y desde lo legal para que, digamos, todos los vecinos comprendamos cuál es la particularidad que tenemos no tan solo en nuestra provincia, sino lo que tenemos como usuarios y consumidores en cuestión de hecho constitucional, ¿no? Que está escrito allí y que los gobiernos nacionales y provinciales deben cumplir, no porque lo diga un grupo de personas con una necesidad, sino que se haga valer el derecho constitucional que está escrito y que todos los habitantes de nuestro país tenemos la obligación de exigirle a la clase política que se cumpla lo que está escrito en nuestra Carta Magna. Totalmente, entendiendo que los servicios públicos son derechos, ¿no? Fundamentalmente eso. Moisés, pensaba mientras nos contabas sobre esta iniciativa que le recordamos a los oyentes, esto va a ser el 18 de mayo a partir de las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura, como para ir agendando. ¿Cómo consultarte, no? ¿Cómo ves vos la participación de la ciudadanía en Tierra del Fuego? Teniendo en cuenta todo esto que vos decías, ¿no? Las condiciones climáticas, la situación de nuestra provincia, porque, y remitiéndome a una experiencia personal, en el verano veía en Buenos Aires como los vecinos y las vecinas se convocaban en las esquinas para hacer estos ruidazos semanales manifestando la disconformidad, manifestando el malestar con respecto a esta suba de tarifas. Y a veces, y esto como opinión personal, me daría la sensación de que nos falta en Tierra del Fuego despertar, ¿no? Un poquito más y reaccionar como para también que la clase política, la clase dirigente tome nota de estos reclamos, como por ejemplo el de este papá que tiene a su hijo electrodependiente, y bueno, y todas las situaciones que ya sabemos, ¿no? Que en Tierra del Fuego no podemos vivir sin servicios. ¿Cómo ves vos la participación ciudadana aquí en la provincia? Bueno, la experiencia de estos tres años me lleva a tener también evaluaciones en este sentido. Creo que es muy poca y es escasa la participación a veces en Tierra del Fuego, salvo en aquella oportunidad donde más de 10.000 personas fuimos convocados a la plaza como lo charlamos. Las audiencias públicas, el gobierno también utiliza este desalentar permanente a la participación ciudadana para ejercer un reclamo como es el tema tarifario porque, claro, tratan de instalar estas situaciones de que no es vinculante, de que no le van a hacer caso para desalentar y que ellos puedan aplicar su política tarifaria. Creo que en Tierra del Fuego todos los intentos que hemos tenido y a partir de la red multisectoriales hemos estado presentes en las calles. La multisectorial por la soberanía justamente donde tiene una transversalidad de miradas afectados por estas políticas de ajuste nos encuentra siempre en la calle y hemos estado no tan solo en el reclamo que implica los cuadros tarifarios sino que en diferentes reclamos sociales en donde nos hemos estado manifestando intentando ser de alguna manera un imán para que la participación ciudadana se vea. Creemos que, obviamente, falta muchísimo trabajo y forma parte también de esta conciencia social de clase, como le decimos nosotros, de clase trabajadora, de clase aportante, para que nos comprometamos aún más. Creo que este tipo de eventos como una audiencia pública intenta justamente seguir insistiendo sobre la necesidad del reclamo organizado, insistir sobre la cuestión, hacia la cuestión política no partidaria, sino más bien del reclamo político que necesitamos como respuesta, en donde nosotros tenemos, lamentablemente, ejemplos muy tristes. Mientras una parte de la clase política entendió de que debía custodiar los derechos de usuarios y consumidores presentando, por ejemplo, recursos de amparos colectivos impulsados también por las multisectoriales, lamentablemente en Tierra del Fuego se declaraba huésped de honor a Juan José Aranguren, el principal responsable de lo que hoy estamos viviendo. Y no es por una cuestión, digamos, político partidario el reclamo, sino que buscamos que se reflexione al respecto que Tierra del Fuego, con la particularidad de ser una segunda provincia productora de gas del país, no podemos tener esas asimetrías, esos desajustes y esas desigualdades sociales que vemos cada invierno que nos toca y estamos próximos de invierno. Ver que el acceso al gas, como lo marca la Constitución, todavía no está resuelto, que los cuadros tarifarios son arbitrarios, en los cuadros que presenta la cooperativa eléctrica, la Dirección Provincial de Energía, e intentamos seguir insistiendo sobre ese reclamo que bien vos decís, para que nuestra gobernadora comprenda que existen herramientas, por ejemplo, en la legislatura donde tenemos la emergencia tarifaria presentada, que el gas en Tierra del Fuego debe ser declarado básico, prioritario, como una herramienta de igualdad, ¿no? Y que no nos hemos quedado simplemente en el reclamo, sino que avanzamos sobre propuestas concretas. Y que eso tiene miles de firmas, ¿no? Y tienen que ser escuchadas, ¿no? Esas propuestas concretas.